qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a esta última clase del curso de powerpoint completo de básico hasta avanzado aquí en su canal El Tío Tech mi nombre es Diego Cárdenas y en esta última clase digo última clase formalmente hablando porque no va a ser el último vídeo recuerden que todavía tenemos la clase de el bonus de cómo presentar una diapositiva con tu celular y adicionalmente va a haber más talleres prácticos o más vídeos prácticos de cómo aplicar todo lo aprendido a lo largo del curso en crear diapositivas alucinantes como las vimos anteriormente cuando creamos esa diapositiva de efecto parallax y del menú lateral izquierdo con botones recuerdan esas clases pues van a ver muchas más como esas y no se olviden por supuesto del proyecto final que es crear un juego utilizando únicamente powerpoint eso queda pendiente y va a ser el proyecto final de este curso con el que ya nos iríamos despidiendo del curso de powerpoint completo ok esta es la última clase formalmente hablando y vamos a ver la opción de ensayar con un asesor y a qué me refiero con esta opción básicamente yo no la he nombrado así es Microsoft la que le ha puesto este nombre y la vamos a encontrar en la opción de presentación con diapositivas bajo el mismo nombre ensayar con el asesor ok de hecho aquí le falta la palabra él y ya está ensayar con el asesor es una función únicamente que está disponible para Microsoft 365 para powerpoint 365 si tienes una versión anterior 2019 2016 o anteriores no estará disponible pero ya dentro de poco se va a liberar las aplicaciones de office 2021 ok la última fue 2019 y probablemente ya estemos muy pronto de ver a la nueva versión de office 2021 pero tengan en cuenta que siempre la suite office 365 va a ser la más actualizada no importa qué versión se esté lanzando porque de hecho Microsoft 365 es una versión de suscripción no es un producto que se compre una sola vez a menos claro que adquieras una licencia con nosotros escribiéndonos a certificados arroba el teotec puntocom con el asunto Microsoft 365 si las adquieres por ahí pues el asunto iría un poco diferente entonces vamos a ver cómo funciona esta opción de ensayar con el asesor porque utiliza inteligencia artificial no solamente para analizar lo que decimos sino también para compararlo con las diapositivas con el texto que entregamos ahí y hacer diversos análisis ok vamos a verlo directamente y para eso voy a utilizar esta diapositiva de ejemplo que ya hemos venido utilizando en las últimas clases y básicamente lo que voy a hacer es en una diapositiva leer absolutamente todo y ver qué nos puede decir el asistente el asesor virtual de inteligencia artificial ok vamos entonces a ensayar con el asesor y nos dirige a esta ventana de presentación donde en la parte derecha en la parte inferior derecha vamos a tener esta opción de empezar a ensayar ok entonces voy a empezar simplemente voy a leer y voy a tratar de usar algunas moletillas como e e a cada rato no lo cual que se suele escuchar cuando vemos a personas exponiendo para que el asesor nos indique todas estas moletillas entonces le voy a dar clic a empezar a ensayar y vamos a ver que el asesor empieza a grabar todo lo que estamos diciendo entonces voy a comenzar voy a decir la campana extractora de gases se encuentra ubicado en el laboratorio de una fundición de metales no ferrosos en el distrito de puente piedra las muestras que generalmente se analizan son latones aluminio y aleaciones de zinc el ataque de las muestras se realiza con ácido nítrico ácido clorhídrico y agua regia generalmente las impurezas que se analizan vía absorción atómica son níquel manganeso hierro aluminio estaño para el caso de latones y para el aluminio me olvidé decirlos en esas son las moletillas pero bueno si ahora le damos clic a el botón de pausar sesión ya el asesor nos va a preparar una un resumen y ahora salimos de la vista de presentación vamos a ver que en esta ventana se cargan el informe del ensayo con un poco de análisis de las palabras que hemos utilizado de lo que hayamos dicho en primer lugar nos dice nos da un resumen de si a criterio de esta inteligencia artificial hemos hecho un buen ensayo en este en este caso dice que si hemos utilizado un tiempo de 41 segundos además que tiene una sección de inclusión donde analiza pues el lenguaje inclusivo en este caso no sé exactamente a qué se refiere y en la parte central tenemos el ritmo cuántas palabras estamos diciendo por minuto y lo recomendable es pues que esté justo en el medio no yo me he pasado un poquito he hablado un poquito rápido pero en general digamos que estamos bien luego tenemos el ritmo medio a lo largo del tiempo y usualmente lo que podemos ver acá en presentaciones o lo que se suele ver es que muchas personas inician bastante rápido y luego este ritmo baja y terminan su presentación hablando bastante lento o con un tono bastante bajo ok por otra parte tenemos aquí la opción de tono que nos va a indicar si estamos utilizando diversas tonalidades en nuestra voz para que la audiencia se mantenga retenida no en este caso dice que la variación de tono bajo hará que su público pierda interés entonces en este caso como una recomendación como un feedback de esta inteligencia artificial yo puedo tomar que debería hacer más variaciones en mi tonalidad podría hablar un poco más un poco más alto en algunas ocasiones y un poco más bajo en otras ok y por supuesto podemos ver aquí más información si deseamos para conocer a qué se refiere exactamente estos consejos estos tips ok y por último tenemos la originalidad recuerdan que les dije que esta inteligencia artificial analizaba lo que decíamos con lo que está en la diapositiva en este caso si se ha dado cuenta como ustedes saben yo he leído la diapositiva y aquí se ha dado cuenta y me dice que intenta evitar simplemente leer la diapositiva estas son las diapositivas en las que puede que quiera trabajar y bueno esta ha sido la única diapositiva que he presentado en donde he leído absolutamente todo esta inteligencia artificial ha detectado las palabras que están dentro de la diapositiva y las ha comparado con lo que yo he dicho y básicamente han sido las mismas por lo tanto en este informe del ensayo me indica justamente eso ok si tuviéramos un ensayo un poco más grande con más diapositivas y un poco más de tiempo pues podríamos observar aún más consejos ok esta es una funcionalidad bastante interesante que solamente estaba disponible en inglés hace muy poco y recién ya ha salido para el español y me parece algo bastante interesante bastante útil para tener pues una un feedback inmediato sin necesidad de pedir a otras personas que nos escuchen durante nuestra exposición antes de hacer la presentación oficial no es cierto y muy bien entonces eso ha sido todo por esta clase espero esta nueva funcionalidad de powerpoint les sea de interés actualmente sólo está disponible para office 365 como les indique pero ya saben cómo pueden adquirir una licencia entonces cerramos este informe del ensayo y con eso ya estaríamos terminando con nuestro curso de powerpoint completo de básico hasta avanzado aquí en su canal el tío tec ha sido un curso gratuito lleno de muchísima información y espero que les haya sido de utilidad y de su agrado por mí eso ha sido todo mi nombre es Diego cárdenas y nos vemos en próximos vídeos hasta pronto